Sigue sobre el tapete y en el ambiente el tema del vicepresidente Francisco Santos y la decisión de la Fiscalía de continuar una investigación en su contra por supuestos contactos con jefes paramilitares a finales de la década pasada. Este fin de semana el vicepresidente apareció en el tiempo muy indignado con este hecho y con el tratamiento dado a la noticia y reveló incluso que hasta ofreció su renuncia, aunque esta no le fue aceptada. El jueves cuando Noticias Caracol publicó una nota de 7 minutos con apartes del testimonio entregado por Salvatore Mancuso a la Fiscalía en los que mencionaba a Santos, el vicepresidente intervino durante un tiempo casi equivalente que el mismo determinó y dio una declaración. Le dijimos posteriormente que no habíamos tenido el tiempo para algunas preguntas y muy amablemente aceptó recibirnos de nuevo. Por eso saludamos al vicepresidente Santos. Buenas noches vicepresidente. Muy buenas noches Dario Fernando y muchas gracias por darme esta oportunidad. Con mucho gusto. Usted mismo había emitido un comunicado la semana anterior en el que solicitaba que se revelara todo el contenido de la declaración de Salvatore Mancuso y del alemán. Bueno, posteriormente a esa revelación que hicimos algunos medios de comunicación, usted se queja de que y se preocupa de que muchos medios, dice tantos medios, convertidos en caja de resonancia de intereses espurios. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió de haber solicitado que se revelara esa declaración de Mancuso? ¿No contaba con algunas cosas que allí se decían? ¿Qué no le gustó vicepresidente? No, mire, yo siempre he sido una persona pública y abierta y creo que los medios tienen todo el derecho de publicar lo que quieran. Pero quiero decirle, y le estoy aquí muy franco, que a mí me asquió ver a un señor, un delincuente como Mancuso, refiriéndose a mí como si fuéramos íntimos amigos. Uno, eso me duele en el alma y segundo, genera unas dudas frente a personas que quizás no me conocen muchas o que tampoco tienen el contexto de lo que yo fui en los años 90. Dentro de toda esta resonancia que hubo frente a lo de Mancuso, alguien pasó algún video de las marchas del 96 o del no más del 98 o del mandato del 97, donde trabajamos conjuntamente con usted y con todos los medios para generar una protesta masiva contra todos los grupos violentos que creo que tuvo un impacto muy importante en el gobierno, en la sociedad y que personalmente a mí me llevó a que las FARC por el no más decidieran asesinarme y por eso me tocará irme del país. Lo que le duele a uno porque finalmente lo que queda es un señor que está acusando, refiriéndose en términos amistosos a una persona que no tiene ningún grado de amistad y que pues a mucha gente le debe caer la sensación de que yo soy un bandido. Eso es lo que me duele. Lo que duele es no mirar todo el entorno, no mirar todo el contexto, no ser muchísimo más agudo, digámoslo así, en darle a la noticia mucho más profundidad, pero bueno, creo que he tenido también mi tiempo de explicar, de contar y por eso le agradezco que me haya permitido estar aquí con usted. ¿Por qué quería usted que se revelara esa declaración? ¿Usted sabía que allí un delincuente como Mancuso, ante la fiscalía, estaba diciendo esas cosas sobre usted y además refiriéndose a usted con esa supuesta confianza? No, mire, yo la verdad nunca vi ese video, pero eso es parte de todo el circo que se montó alrededor de este chantaje que existe y que existía contra el gobierno. A mí me hubiera gustado que se hubiera revelado la retractación también, porque la retractación que hace parte del sumario y nosotros jamás lo abriríamos también, plantea claramente cómo es la diferencia entre una situación judicial y otra. Esa versión libre, usted puede decir todas las mentiras que quisiera y no pasaba nada. Como usted lo dice, vicepresidente, forma parte de una reserva, sin embargo, está en la decisión de la fiscalía, se dice que solamente hubo una retractación de Mancuso con respecto al ofrecimiento a usted de una comandancia de un supuesto frente paramilitar y que eso pues que había sido una broma, pero no hay, no tengo información sobre retractación con respecto, por ejemplo, a las reuniones. Ah, no, es que las reuniones existieron, yo lo acepté, las reuniones investigaron. Para hablar de las reuniones estuvieron varios testigos, los que estuvieron en la reunión del tiempo, los que estuvieron, me he hecho mucha gente que conoció el entorno de las reuniones, porque las reuniones no fueron secretas, o sea, las reuniones, yo no fui, me escondí, las reuniones, yo iba el tiempo, yo contaba, generó una, en la reunión de Valledupar, donde fui a preguntar por unos desaparecidos, unos desaparecidos, porque después de la marcha de Valledupar, muchas familias me dijeron, mire, me secuestraron a mi hijo, me secuestraron a mi hermano, yo quedé aterrado con ese nivel de violencia en el sur del Cesar y averigüé y pregunté, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el Cesar? Porque eran, acuérdense que no eran las Autodefensas Unidas de Colombia, no eran los bloques, sino las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urua Balas, ACU, en ese momento, y yo no sabía cómo era lo que estaba pasando, averigüé y fui a preguntar y me encontré que el señor Mancuso estaba allá en Valledupar. Ninguna de las reuniones tuvo ningún tema de clandestinidad, entonces yo jamás he dicho que no me he reunido, pero me reuní por dos razones fundamentales, una, la razón como periodista acababa de crear la Unidad de Paz, y otra, una razón humanitaria en el caso de la última reunión. Bueno, vicepresidente, en alguna de esas reuniones a las que usted asistió con FEPP, paramilitares, como fuimos muchos otros periodistas, ¿hubo alguna expresión suya que fuera interpretada por estos señores de esa manera? Una expresión como que esto está bien hecho, avalo esta política, avalo esta estrategia. No, no, Darío Fernando, ninguna, ninguna, Darío Fernando. Usted mira mis columnas y mis columnas hablan de la barbarie de los paramilitares, mis columnas hablan del horror de lo que está pasando, mi preocupación en ese entonces era que el país se enterara de lo que se nos venía, y que definitivamente acabó viniéndose de ese baño de sangre en el que acabamos metidos todos por la falta de presencia del Estado. Mis reclamos eran hacia el Estado diciendo, por Dios, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes protegiendo a los ciudadanos? A mí me tocó recorrer con el mandato toda la costa caribe, me tocó ir a hablar en Codaz y cesar contra los paramilitares, contra la guerrilla, decirle a los ciudadanos, por Dios, no dejen que estos señores se apropien del futuro de nuestro país. Entonces, de ninguna manera tenía nada que ver con complacencia ni coincidencia, en ningún sentido. ¿Alguna vez, por simple manera de hablar, usted le dijo a Mancuso mono, y él le dijo a usted pachito, y se saludaron de alguna manera especial, como él relata? No, 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 no. Mire, yo conocía a señor Mancuso ese día que me recogió en Córdoba, en Montería. Yo no me acuerdo cómo me expresaba de él, pero lo que sabía era que era un señor... Ahí me enteré, y después averigué que era un señor muy prestante, muy prestante de la sociedad de Montería, que había acabado metido en el paramilitarismo por secuestros y por cosas que habían habido en las fincas de él, de su familia, etc. Pero nada más, que era un enlace. La primera vez que yo me di cuenta que este señor tenía, ya era, estaba articulado directamente con el paramilitarismo, es en la reunión en Valledupar, cuando voy a preguntar por los desaparecidos, y en un momento dado aparece este señor, y yo me llevo una sorpresa, y digo que este tipo no es un enlace, sino está ya directamente involucrado con el señor Carlos Castaño y las entonces autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. ¿Usted cree, vicepresidente, que en esta reapertura, o esta continuación de investigación, porque realmente no se está hablando de nuevas pruebas, sino de cosas que falta por recoger y cosas que falta por preguntar, ¿hay una estrategia entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales interinos? ¿Alguna retaliación? Pues yo no sé, pero a mí me sorprende que una decisión de un fiscal tan, digamos, prestante y con una trayectoria como la del fiscal Collazo, sea, pues, echada para atrás en una decisión del vicefiscal que tiene una contraevidencia muy importante. Ahí en un momento dado dice, vea, aquí no ha habido ninguna información nueva, aquí no ha habido, no hay atipicidad, en hecho no hay delito, pero se reabre porque no se habló con él y porque no se habló con Jorge 40 y porque no se habló con un señor capitán no sé qué vainas y otros señores que no tengo ni idea quiénes son. Entonces no es, pero bueno, no, ya esto es un tema que se dio. Bueno, esperemos que recopilen las pruebas lo más rápidamente y que no me vuelvan a notificar por la radio y que hagan una investigación rápida y contundente. Bueno, vicepresidente, usted ha hecho una explicación sobre sus encuentros, la manera tan seria como usted había asumido esos encuentros, el cuidado que tuvo en el lenguaje y en las expresiones con estos señores de autodefensas. Sin embargo, hay algunos medios que han intentado referirse a su manera de ser, reivindicando además su importante labor, diciendo, por ejemplo, en el caso de la revista Semana de Carátula, pues que usted ha sido más lenguizuelto que otra cosa, o María Isabel Rueda en la columna del tiempo que dice, es más un eterno niño hiperactivo, incapaz de un acto de malicia. Si le hacen bien, ¿cómo recibe usted estos comentarios, estas referencias a los vicepresidentes de la República? Mire, yo creo que más que lenguizuelto, yo soy claro en lo que digo. Yo en ese sentido no me guardo las cosas. No sé si haber dicho hace unos años que iban a acabar 40 parlamentarios, por lo menos 40 parlamentarios en la cárcel, es el lenguilargo, no. Es ser consciente de la gravedad de lo que estaba pasando y de cómo el proceso judicial iba a acabar destapando una olla podrida que se había creado en Colombia, en primera instancia por la deficiencia del Estado para proteger a sus ciudadanos, si eso es ser lenguilargo, pues bueno, entonces sí lo soy, pero en temas como estos yo tengo clarísimo dónde estoy, yo tengo clarísimo el demócrata que soy, tengo clarísimo el defensor de derechos humanos, a mí me tocó vivir muchas de las víctimas de secuestro y desaparición de los paramilitares, de la guerrilla, y así como yo conversé con estos señores tres veces, estuve varias veces en la cárcel hablando con Felipe Torres, estuve varias veces en la cárcel hablando con Pacho Galán, estuve en Río Verde con el ELN, estuve en España con Raúl Reyes, estuve con Pablo Beltrán, con Antonio García, pero lenguilargo no, serio, contundente, y que no tiene peros en la lengua, eso sí soy. A propósito, usted se ratifica en esa queja que expresó el jueves contra las ONGs, diciendo que podrían estar muy satisfechas con esto, usted ha sido muy cercano a ONGs, de hecho fundó una como País Libre, ¿se ratifica en eso? No, mire, soy muy cercano y continuaría hasta el último día reivindicando su trabajo, es un trabajo necesario para la democracia, no deja de dolerme, se lo digo con total sinceridad, que una persona como Gustavo Gallón, que me conoce desde entonces, que trabajamos desde entonces, que ha visto el trabajo serio que se ha hecho en este gobierno, hubiera simplemente armado una cosa que sirvió para darle un golpe al gobierno, golpe fuerte, no le voy a decir que no, pero bueno, yo estoy sometido ya de nuevo a un proceso, a un proceso judicial que estoy seguro que va a salir muy bien, no tengo rabo de paja, nunca he tenido rabo de paja, lo único que yo espero en eso, y en eso se lo digo, es que esto sea un proceso rápido, que no siga sentado encima de un escritorio como duró en el escritorio del entonces vicefiscal Mendoza Diago, hoy fiscal, sin absolutamente ninguna actuación judicial, y después tres meses o dos meses en el escritorio del señor vicefiscal, y de un momento a otro sale la decisión. ¿Ya descartó lo de su renuncia o todavía lo sigue pensando? No, ya fuera, fuera, eso aquí estamos dando la batalla, obviamente yo lo hice por lealtad con el gobierno, y por eso hice ese gesto con el presidente, que era lo mínimo que tenía que hacer, dada la lealtad que yo le tengo al gobierno, al presidente, el cariño y la admiración que le tengo, y no podía generarle un problema político, obviamente pues eso lo discutimos muy rápido, y salimos aquí a poner la cara, a dar la batalla, entonces eso ya lo vamos a hacer desde este puesto vicepresidente. Vicepresidente, muchas gracias por su atención, sabemos que acaba de llegar de Guatemala y ha accedido amablemente a este diálogo, que descanse. Bueno, muchas gracias. Gracias.